Buen día, Lagarto. ¿Viste las fotos de Moria? Sí. ¿Las fotos de Moria? Yo las tengo para mostrarte. ¿De qué son? ¿Qué le pasó a Moria? Haciendo pijas de parada. En un baño. Polémicas. ¿Viste cómo es Moria, no? Después del audio que escuchamos la otra vez, que estaba con su amiga la Z, Teviles y Politaquis. Bueno, ahora se dieron a conocer unas fotos. Pero yo creo que lo hace... A propósito. Yo no creo que ella vaya al baño y haga pija. Sí, a mí lo hace para jugar, para... Esa dice que hace así. Ahí está. No, pero eso será... ¡Ah! ¡Mirá la foto! Se puso. ¿No ve que ella...? Claro, ella se está riendo. Pero la guía es... Hay varias como esa. Ahí está. ¿Esa promueve hacer pijas de parada a las mujeres por una cuestión de higiene? De higiene. Sí, siempre lo dice, que en los baños públicos las mujeres... O sea, ella es una gran promotora de este conito que había salido ahora, para hacer pijas de parada a las mujeres. Ay, no te puedo creer esa foto. Bueno, y ahora publicó esta fotografía, lo que obviamente despertaron la polémica, el comentario de los medios en todo el país, y, como siempre, moría casada. Está bien, pero bueno... No es la única que... No es la única que lo practica. No. Es la única que yo conozco. ¿Vos conocés otra? Sí, yo conozco otra. Yo conozco. No he visto fotos, pero conozco. No he visto la foto tampoco, pero sí sé. Otra mujer que hace... Que me dijeron. Sí. Dice que es porque siempre los baños están sucios, entonces así, de esa manera... ¿Usa el conito? No, no. No, no. Dice que entrenó sus músculos. Sí. Que ella entrenó sus músculos para poder direccionar. Para hacerlo así. Dice que es fácil que todas las mujeres lo pueden practicar y lo van a lograr, porque es muy simple, dice. Sí. Así que, bueno, esas son las fotos que están dando vuelta, la gente opinando. Ahora sacarte la foto. Está bien, ponele que lo haga. ¿Quién le sacó la foto? Pero que saque una foto, así está tan grande, Moria. Esa foto se la sacó la Vicky Cipulitaqui. Claro. Hacen a propósito, lo hay. Sí. Hacen a propósito, Moria, para generar... Y sí, porque Moria es una gran provocadora. Eso se divierte. Claro, se divierte con eso. Y demuestra que no hay ninguna traba para ser... Exactamente. ...de parada. Y no. Bueno, muy bien. Yo recuerdo que acá habíamos comentado lo del conito. Sí. Sí. Que había muchas... Las chicas acá dijeron que no, que no. Pero que se vende ya el conito en las farmacias. Sí, hay cartas. Supuestamente ya habían llegado al país. Ya habían llegado al país. Sí, son descartables, ¿no? Sí, descartables. Pero acá todas dijeron que estaban en contra de eso, que era incómodo. ¿Y Moria estará usando ahí el conito? No, no creo. No, porque ella dice que entrenó. Ellos tienen los músculos entrenados. Sí. ¿Cómo? Viste que... Ella dice que cuando va a un baño público, se pone así, porque por miedo a contagiarse distintas infecciones y cosas, hace pis de parada. Pero no usa el cono. Bueno, te estaba enseñando a la griega, Vicky, los músculos, como dice Ivana, a, digamos, entrenar los músculos de la pelvis. Para mantenerlos chiquitos. Para mantener siempre bien contraídos, tener mucha fuerza en la pelvis y en los músculos de, digamos, vaginales. Sí. Es una esterna provocadora, Moria Casar. Bueno, muy bien. 10 de la mañana. Gracias.